Es una rival con la que yo ya peleé dos veces, es bastante buena, es una muy buena buceadora, es muy rápida también, así que, pero no, tranquila, estamos confiados en el trabajo que estamos haciendo con el profe, y bueno. ¿Cómo se llama la rival? Cecilia Román. ¿Las dos se van a mostrar por Taze Sport? Sí, así es, va a ser transmitido por Taze Sport, así que bueno. Bueno, contame un poquito, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Cómo te las ingeñas para viajar? Todavía no sabemos cuándo viajamos ni en qué, no sabemos si vamos en colectivo o vamos en avión, pero bueno, eso se verá, creo que ya en esta semana le confirman al profe, y bueno, yo contenta, feliz por la nueva oportunidad, es una chance que no la podemos desaprovechar para nada, y como te dije, nosotros estamos ahí atentos a cualquier pelea, y bueno, poniéndonos a punto siempre para cualquier pelea. ¿Cómo crees que va a ser la pelea? Y bueno, yo ya, como te dije, peleé dos veces con ella, las dos veces le gané, pero la primera estuvo bastante pareja, así que yo pienso que va a ser una pelea bastante dura y yo pienso que estamos bien, digamos. ¿Termina antes la pelea o por punto? No, no, la verdad que no sé, ojalá que salga todo bien en la pelea, que salgamos las dos bien, sobre todo, porque últimamente en el museo están pasando muchas cosas, sobre todo eso, que sea una pelea limpia, linda, que gane la mejor como se dice. Yo sé que va a ser una pelea dura, complicada, sobre todo porque yo ya la conozco a ella, es una rival que pega bastante fuerte, pero bueno, para eso nos estamos entrenando también.